¿Qué es el caso de Haití? Esa forma de permitirle construir sin varilla, ese desorden hace que los temblores de tierra le den más duro a los haitianos. Los japoneses sufren de terremotos 100 veces, no sé cuántas veces más que Haití, pero los japoneses tienen una estructura bien montada. Haití es parte de un proyecto político de Estados Unidos y entre más desastre sea la realidad haitiana, más le conviene a Estados Unidos. Y no le estoy hablando de fanatismo. No, no le estoy hablando de fanatismo, es parte del proyecto. Lo que a mí me duele con el caso de Haití, que Haití, los fenómenos naturales, están ya condicionados a que le da más duro que cualquier país, porque es un desorden país que lo tiene Estados Unidos organizado así. Estados Unidos es años que tiene con una relación con Haití, pero lo quiere mantener en ese estado para cada día sacar más ventaja hasta la desgracia que le pasa en Haití. No estoy hablando subjetivamente. Le voy a poner un video para que se den cuenta de CNN hasta dónde llega lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo a ustedes, Haití es un proyecto para ser devastado poco a poco por las riquezas minerales que tiene Haití. Entonces, en la medida, hasta los fenómenos atmosféricos, a Haití le dan más duro porque está diseñado para que la desgracia lo golpee más duro. Mírenle ahí los resultados. Cada vez que un muchacho joven se topa con apenas un muchacho de 20 años, tuvo la suerte de tener nueve cuando el otro terremoto. Entonces, ¿quién no se anima a quererse salir de ese país por la vía que sea? Por la naturaleza que sea. Cualquier gente joven no se animaría. Nosotros estamos en mejores condiciones que Haití y aquí la gente quiere irse. Cada rato agarran paquete de yola. Entonces, un país que tú le vendas, que no hay futuro, no hay seguridad, que en cualquier momento, el más mínimo de la desgracia, lo golpea más que cualquier otro pueblo. Y usted dice, no, por eso es la naturaleza. No, hay una actitud política. No hay los fenómenos provocados. Que hay gente que dice, en Haití provocan terremotos. No, 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 no. Hasta ahora, científicamente. Se creía que unos experimentos que estaban haciendo los americanos en Alaska, con unos altos voltajes, podía ser parte de la naturaleza para producir ese tipo de terremoto. Pero hasta ahora, científicamente no. Lo único es que el desorden con que se construye es para que cualquier terremoto le rompa a la madre. Pero eso sí es parte de la organización. Eso sí es parte de ir desalojando Haití. Si es verdad que Haití tiene petróleo, oro y uranio, entonces lo importante es tener menos gente en Haití para explotarlo en mejores condiciones. Y la muestra de eso es un material que le voy a hacer llegar de CNN de qué se está haciendo ya, como le digo a ustedes, qué parte del proyecto desregarra a los haitianos y especialmente en nuestro territorio. Creando así, lo más pronto posible, esa guerra civil que no la frena nadie entre nosotros y los haitianos cuando a Estados Unidos le interesa una guerra civil para venir a poner la paz. Pero lo que se busca es dónde colocar las armas para poder producir amenaza. Y le voy a analizar, que le dije a ustedes en estos días, no me está gustando la visita que están haciendo los americanos del Comando Sur que tienen una base militar en Panamá. No me gusta porque cada vez que veo algo así, es porque a los 15 días, a los 20 días, se sabe que alguna vaina rara anda buscando el Comando Sur de Estados Unidos. ¿Qué dice el vocero que está en Panamá? El vocero, el comandante norteamericano, dice que China anuncia al mundo y denuncia al mundo que China quiere hacer puerto en aguas profundas de la República Dominicana. Ahí ya está el Comando Sur. Por eso, Estados Unidos, los presidentes que llegan tienen que tener compromiso con Estados Unidos de que no le permitan mucha vaina a otros países que no sean ellos. ¿Qué significa que el vocero del Comando Sur denuncia que China comunista quiere hacer un puerto en agua profunda que me parece que es el agua del puerto de Manzanillo? Ah, porque los puertos de agua profunda permitirían traer grandes tecnologías por las condiciones que tienen en esos puertos. Grandes barcos, grandes proyectos, hasta se prestarían para montar bombas nucleares que produzcan agua, agua dulce. O sea que todo esto tiene una relación parecida. Y cuando le explique ahorita el problema que está pasando en Afganistán significa que Estados Unidos va a enfilarse, va a estar más preocupado por los intereses de los países de América Latina al salirse de Afganistán. Estados Unidos cuando se sale de un país árabe es porque tiene proyectos hacia los países de América Latina. Entonces, este caso de Haití se lo vengo diciendo a ustedes que aunque estos fenómenos no lo trae el hombre sino la misma naturaleza, pero en las condiciones que está Haití sí, sí es propósito político de Estados Unidos en las condiciones que está para recibir los fenómenos y por eso lo descojona tanto porque le interesa ir desplazando bajo cualquier circunstancia a los haitianos para poder explotar esos territorios. Observen ustedes este video y lean lo que dice ahí en CNN. Mírenlo ahí. Se inicia construcción de campos para refugiados en República Dominicana. La construcción de refugios para las víctimas del reciente terremoto en Haití ha iniciado bajo la aprobación del presidente Luis Abinader. Entiéndase ahí arriba CNN. Ustedes ven como le vengo diciendo hace 10 años que los presidentes que aquí llegan es bajo el compromiso tiene que meternos un millón de haitianos en la frontera. Nosotros nos comprometemos a darle la comida diaria y muchos de esos haitianos lo bajarían a la zona bananera que queda en Dajabón bajando Dajabón entre Dajabón Valverde Mao y Santiago y de ahí cada obrero de estos después bajarán para la paz y bajarán al país y ya completarían la invasión haitiana a la República Dominicana. Eso es lo que me duele que si fueran los haitianos por voluntad a mí no me importa porque el ser humano está diseñado para mudarse a cualquier sitio del mundo que la patria el mundo es el país de todo pero cuando es organizado así como lo está preparando Estados Unidos y se presta Luisa Binadera toda esa vaina miren ahí ya no van a meter un paquete y como tú ahora en medio de esta desgracia se aprovechan de todo de cualquier circunstancia de esta desgracia para tú decir pero como tú impide ahora te va a criticar el mundo porque usted se oponga a que traigan todos esos enfermos en casa de campaña de refugio porque seríamos anti humanos pero toda esta vaina está organizada no el ciclón no el terremoto pero en las condiciones físicas en que están las construcciones es para que cuando pase una desgracia lo golpee y ahí se justifique se justifique la llegada el plan de refugio que hace un año